Incluso los mejores logros van a ser eventualmente Bastante rápidos Ok, no, no, mala idea, mala idea De vuelta, de vuelta, de vuelta What the fuck Cantidad de vida que tienen What Que voy a tener que abusar un poquito de Estas mecánicas Porque... ¡Dios! He empezado el mapa Y ya los monstruos tienen... What? Tened en cuenta que mi build hace Un poco más de 2 millones de daño Por... por cast Por segundo, perdón ¿Qué? Ok, este mapa va a ser imposible de hacer Creo que eso fue... un ojito que me explotó Tenería de Tenerife Tenería de Tenerife Y ya no No À Solo No 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 Están cayendo cosas Sabía que eso iba a pasar No, 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 no No Wow Vamos a ver qué tal es Drogs con delirio Drogs con delirio Drogs con delirio Un montón de vida Y hace un montón de daño Cierto Me he olvidado que así funcionaban antes Esto es el sonido del juego, no soy yo Las peloticas en el borde son nuevas Voy a asegurar que no estaban antes Drogs con delirio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!